Simplemente te vas a mirar al espejo, te vas a mirar a los ojos y vas a saber a través de lo que sientas, no si ese día fue bueno o malo, sino si simplemente tu vida está mereciendo la pena o no. El propósito, familia, nace del esfuerzo. El propósito es lo que te da esa sensación de que vives una vida más grande que la que puede contener tu propia existencia física. Y nace, vuelvo a repetir, del esfuerzo. Si no hay esfuerzo, no hay propósito. ¿Por qué mierdas pensáis que ahora la salud mental es un grandísimo problema? ¿Queréis que os diga por qué la salud mental es un grandísimo problema? Porque obviamente, con la basura de vida que tienen la mayoría de los jóvenes, como para no estar mal de la chota, demasiado bien están. O sea, ¿tú crees que es vida el que tu propósito sea levantarte, scrollear ahí, ver una red social, un montón de vidas que no son la tuya? Que luego comas basura, luego te entretengas un rato jugando un videojuego, luego te hagas cuatro gallolas, todo relacionado con cosas que no existen en el mundo real. Que se te haya olvidado, no sé, lo que es cómo huele una mujer de verdad. Que se te haya olvidado lo que es la adrenalina de enfrentar un reto de verdad. Que se te haya olvidado lo que es aprender, estimular el cerebro, no con solamente dopamina, sino estimulándolo a través del aprendizaje, de la sabiduría. ¿Cómo no van a estar mal de la chola esa gente? Demasiado bien están, demasiado bien están, pero no van a durar mucho. Y luego vendrán los lloros, luego vendrá el... ¡Ay, un pintor austriaco loquísimo! ¿De dónde ha salido? Siempre lo he dicho, estoy completamente convencido. El siguiente pintor austriaco va a salir de la generación de chotaos que hay, que no hacen absolutamente nada con su vida. O sea, tienen menos propósito que la vida de un cerdo, que por lo menos el día que va al matadero sirve para comer. Al menos sirve para comer. Estos yo creo que le das la comida, los das como comida a los cerdos y te los escupen. Prefieren comer barro, porque tiene que ser una carne putrefacta, de alguien que no hace absolutamente nada más que creer que tiene una buena vida porque constantemente se está dedicando al hedonismo. Pero al final del día, ¿sabéis qué es lo que ocurre? En todas las casas hay un espejo y en ese espejo vas a ver el reflejo de la realidad, porque te vas a ver a ti mismo. Y si te miras a los ojos, vas a tener que reflexionar sí o sí si lo que has hecho en ese día cumple con un propósito más grande o no lo hace. Es tan sencillo como eso. La noche, el día, positivo, negativo, cero, uno. Lo que has hecho engrandece tu espíritu, sí o no. Es una métrica muy sencilla que puede aplicar cualquier persona. Lo que he hecho hoy, oye Carlos, lo que has hecho hoy engrandece tu espíritu, sí o no. Pues os voy a contar lo que he hecho hoy. Hoy me he levantado a la hora que sonó el despertador. Hoy entrené. Hoy pasé tiempo con mi mujer. Hoy estudié. Hoy me reuní con un montón de personas. Hoy inicié un nuevo proyecto. Y hoy paseé a mis perros y disfruté del frío de la montaña para despejarme. Para venir aquí a estar con 112 personas. Os pregunto yo a vosotros. Hoy ha sido un día que engrandece mi espíritu. ¿Qué creéis? Por supuesto que sí. Ya os lo digo yo. Por supuesto que sí. Esa es la única diferencia. Sí o no. Si tú te haces esta pregunta ahora mismo y la respuesta es no, no te deprimas. No pasa nada. No todos mis días son así. Pero trabaja en que la mayoría de los días del siguiente año sí sean así. Va a haber algunos días que la respuesta sea no. El problema, ¿sabéis cuál es? El problema es que la mayoría de las personas ni siquiera se hacen esa pregunta. ¿Y sabéis por qué no se hacen esa pregunta? Te dirán algo muy gracioso. No, no. No voy a hacerme esa pregunta. No vaya a contestarme a mí mismo algo que no me guste y me deprima. Pero eventualmente llegará el día en el que, como os decía, aunque no se hagan esa pregunta, se crucen con un espejo de su casa o en el espejo del ascensor o en el espejo de casa de un amigo. Y no vas a necesitar hacerte la pregunta. Simplemente te vas a mirar al espejo, te vas a mirar a los ojos y vas a saber a través de lo que sientas, no si ese día fue bueno o malo, sino si simplemente tu vida está mereciendo la pena o no. Así que, en esencia, lo que hay que hacer es buscar constantemente un propósito. Porque si no, eres simplemente un contenedor. No eres algo que se expanda más allá de la propia experiencia física de esto. Y, por supuesto, que va a haber muchos problemas mentales. Porque, además, vosotros habéis tragado todo este discursito que acabo de hacer y diréis, pues igual tiene sentido. Y a lo mejor hay alguna cosa que no me gusta de lo que ha dicho Carlos. Pero por lo menos sois capaces de digerirlo. ¿Pero sabéis lo que harían la mayoría de las personas si escuchan un discurso así? Se pondrían violentos, insultarían, no te escucharían. Se pondrían a hacer la, 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 así. Capaces son. Aunque tengan ya más pelos en los huevos que quien yo me sé. Y esa infantilización de la sociedad viene muy bien para algunas cosas, muy mal para otras. Por ejemplo, este tipo de discursos, rechazo total. Eh, no te preocupes, tal, ese tío es un gilipollas. No te comprende, no sabe lo difícil que es. Somos la generación que vivió dos crisis. La vivienda está muy cara. Las startups no te pagan las horas extra. A veces el globo llega tarde. Joder, se me ha caído el iPhone y se me ha roto. No tengo pasta para el arreglo. Uf, ¿cómo voy a tener un hijo si tengo cuatro perros? Gente que sufre mucho. Tenéis que empatizar con ellos. Hasta que se te acabe la paciencia y la empatía. Y se acaben las tonterías. Llegará. Lo quieran o no. Es así de sencillo. Y si no, se encontrarán con el mayor de los espejos. ¿No? Que yo creo que sabéis cuándo llega. El día que nos morimos. Fíjate. Me voy a poner espiritual y todo. Yo creo que el día que nos morimos es como un gran espejo en el que ves reflejada toda tu vida. Yo personalmente, bueno, una vez leí una frase que me gustó mucho, ¿no? Que decía, no sé de quién era, decía, piensa dos veces, piensa y vivirás dos veces. Entonces, a mí no me va a pillar de sorpresa porque reflexiono mucho sobre las cosas que hago, las cosas que digo. Reflexiono mucho. Entonces creo que voy a vivir dos o tres vidas por lo menos. Pero hay mucha gente que va dando como, da una patada hacia adelante, ¿no? Es una huida hacia adelante. No mira. No, no mires. Bébete este trago. Vete con los amigos. Hace esto otro. Que aquí no ha pasado nada. Que como te rayes, tío, te rayas. Vale. Pues yo creo que el día que moramos no podrás escapar de hacer una revisión de toda tu vida. Me lo imagino así, ¿no? Habrá un gran espejo en el que verás todo lo que has hecho. En definitiva, lo que os quiero transmitir es que no hay escapatoria. No la hay. Y no sabemos muy bien qué pasa después. Entonces, y por ser un poco más positivo, lo que simplemente quiero poner encima de la mesa es que vivir de manera consciente, vivir con un propósito, preocuparse por ser un poquito mejor cada día, nunca os va a restar. Y si a vosotros no os sirve mucho, tengo una última cosa para que por lo menos os la llevéis como consuelo. Aunque tú no valores todo lo que deberías, que puede ocurrir el impacto que generas cuando haces las cosas bien, cuando te esfuerzas, cuando cada día eres un poquito mejor, te voy a garantizar que tu entorno sí lo va a agradecer. Al final yo muchas veces pienso en esos términos, ¿no? Digo, si todo el mundo en algún punto se plantea esto y decide ser un poquito mejor, dejar de ser un quejica y tener cierto impacto en su entorno, yo creo que al final en conjunto todo el mundo haría de este planeta un mundo mejor. Y joder, ¿quién está tan chotao para no querer eso? Bueno, esa es mi pregunta, el que cierra esta reflexión. Pero alguno hay, alguno hay, que a lo mejor no quiere un mundo mejor. Suscripciones por aquí, suscripciones por allá. Mira, tenemos a Utgard. Muchísimas gracias. Me mete ahí un muy buenas noches, muy buenas noches Carlos, y un Carlos128 Don Bro. Madre mía. Bueno, Gaby, el Ray de antes, Flying, vale, esto estamos al día. Y no ha saltado todavía, pero está ahí la sub de Manu, Manu Macre. Buenas noches, otro mes más. Gracias por tanto, a cambio de tan poco, deseando empezar la formación esta semana, muy buen clip. Va a quedar con esta reflexión maestro. Hostia, pues no estaba preparado, pero la verdad que va a quedar un clipazo. Pues muchas gracias, Manu, y bienvenido. Estamos ahí con un producto que se hace desde Rax Labs, con todos los desarrolladores enfocado en IA, y van a salir bombas de ahí. Nosotros hemos estado aplicando, tanto a nosotros mismos como para clientes, y es increíble. El otro día lo ponía, creo que lo subí también a Instagram, quien no... O sea, el que se niegue a utilizar la inteligencia artificial ahora mismo, es como aquellos, los luditas, que se negaban a utilizar el tractor en 1900. No, no hay escapatoria. No la hay.